Diccionario. Arroba diccionario. Presupuestario, es un adjetivo que se refiere a todo lo relacionado con el presupuesto y su gestión. Se utiliza para describir aspectos, procesos o actividades que están vinculados a la planificación, elaboración y control de los presupuestos. Por ejemplo, un análisis presupuestario implica revisar y evaluar cómo se han asignado y utilizado los recursos financieros en relación con el presupuesto previsto. Del mismo modo, una política presupuestaria se refiere a las estrategias y normas que guían la creación y ejecución de presupuestos en una organización o gobierno. En general, el término abarca cualquier actividad o aspecto que tenga que ver con la administración y planificación financiera.